Como una de las grandes metas del milenio, importantes organizaciones no gubernamentales como la Fundación Plan promovieron un foro de la no violencia en contra de la mujer. En este evento se discutió arduamente la problemática de la agresión que existe en contra de las amas de casa, profesionales, estudiantes y diferentes escenarios en el que se destaca este género, al cual se le agrede de distintas formas agudizando los críticos modos de violencias en contra de las mujeres. La prevención de la violencia contra mujeres y niñas y cómo utilizar el arte de estas muñecas que están intervenidas por artistas y también por personas de la comunidad y muestran todas las formas de violencia sobre la mujer y cómo debemos concientizarnos más y tener estrategias efectivas para combatirla. Ni con el pétalo de una rosa fue el nombre que recibió el evento promovido por la Alta Consejería para la Equidad de Género de la Mujer, buscando disminuir las desigualdades, la violencia doméstica y a la vez resaltar los grandes logros alcanzados por este género que ha abierto caminos sin importar ser discriminadas por un machismo que aún arrecia en los corazones de un mundo que en ocasiones se resiste a reconocer el valor y el significado que tienen las mujeres en los grandes propósitos del mundo. Pues la incidencia es enorme de violencia contra las mujeres, digamos cuando uno habla de violencia, piensa más en la violencia relacionada con el conflicto, con violencia de otro estilo, pero la violencia doméstica es mucho más invisible, no se habla de ella, pero las cifras son muy grandes y sobre todo lo que nos impacta más es que son sobre todo contra las niñas. Entonces el 84% de los casos de violencia sexual, delitos sexuales son contra mujeres y de esos 80% son contra menores de 18 años. En materia estadística no se cuenta con cifras exactas sobre el número de víctimas de la violencia en contra de la mujer. Debido al misticismo que se tiene en especial alrededor de la violencia sexual, convirtiéndose esta situación en un flagelo más. La incidencia es enorme de violencia contra las mujeres, digamos cuando uno habla de violencia, piensa más en la violencia relacionada con el conflicto, con violencia de otro estilo, pero la violencia doméstica es mucho más invisible, no se habla de ella, pero las cifras son muy grandes. Hay muchas estadísticas, pero la verdad es que sabemos que siempre el número de casos que se denuncian es mínimo en comparación de la cantidad de casos que se dan, entonces por ahí 5% de los casos, por ejemplo, de abuso sexual se denuncia. La Fundación Planque por años viene visibilizando esta problemática, ha concientizado a los jóvenes que a diario se capacitan en ella para que tengan un criterio que les permita opinar acerca de la situación. Siempre hemos sido como de una u otra forma violentadas, hemos sido a través de lo social, de lo político, de lo religioso, siempre hemos sido violentadas. El Gobierno Nacional ha promovido la participación de la mujer con programas como Mujeres Ahorradoras, con los cuales se busca potencializar a la mujer como posible empresaria. Bueno, esta cumbre se logra gracias a una alianza entre el sector público y privado, hay un conjunto de entidades del Gobierno Nacional que participan, Acción Social apoya también esta cumbre y programas como el de Mujeres Ahorradoras está presente aquí a través de la rueda crediticia y de servicios sociales donde se está presentando precisamente el portafolio que tienen estas entidades y que están al alcance de las mujeres del país y particularmente del Valle del Cauca. Denunciar este flagelo es un compromiso que ayudará a mejorar las condiciones de quienes hoy se les ha reconocido como indispensables para el mundo.